Michelle, vamos a entrar en temas un poquito, vamos a llamarlo controvertidos, pero yo creo que somos todos lo suficientemente inteligentes para saber tratarlos bien. El tema de los criterios, de las puntuaciones, yo sé una cosa que nunca entro, y menos en categorías femeninas, pero sé que tú tienes bastantes atletas. A ver, cuéntanos un poquito cómo está este tema, con el tema de los criterios, categorías bikini, etcétera. Pues yo tengo un gran problema, por ejemplo, con una chica que va a salir este fin de semana, no sé si meterla en wellness, si meterla en bikini, porque estoy muy fuerte para bikini, pero no llega a wellness. Está entre dos mares. Pero claro, depende de la federación, la piden de una manera, en esta la piden de otra, pero pensamos siempre igual en la otra, bueno, es un poco follón, que la verdad que no te sé decir cuál podría ser la solución. ¿Y qué solución planteamos a algo así? Si es que la hay, no lo sé, o qué soluciones plantearíamos. Yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo que estas categorías vayan evolucionando. De que todo se vaya asentando más que veis. Pero es que van cambiando. ¿Hay tiempo? Sí, eso pasó en todas las categorías nuevas. En principio, las categorías nuevas… Pero bikini, por ejemplo, no es nueva. No, 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 pero como viene una categoría entre medias, entre figura y bikini, esa categoría de wellness, hay que esperar a ver un poquito la evolución. Yo creo que se tiende más a suavizarlo. De todas maneras, yo creo que la base de todo es la formación, la formación del que puntúa. Exacto. Entonces, si unificamos esa formación global, que eso es difícil. Diferentes federaciones, encima tirándose los tractos a la cabeza una a otra, peleas, ¿cómo unificamos esto? Un criterio unificado sería lo mejor. También podemos que se cambia en exceso… Sí, sí, no, no. Las diferencias son abismales de un sitio a otro. Las categorías bikini eran las bodyfinders que se bajaban a bikini. Correcto, correcto. En el primer campeonato de bikini… Hubo un momento que la categoría bikini era… Se fue un poquito. Estaban muy fuertes. Estaban muy fuertes. Entonces, yo creo que… No, 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 yo creo que ahora la tendencia bikini es suavizar mucho… Claro, pero… La figura… Está ahí, figura. Primero, las bikini bikini era muy fuerte porque eran las bodyfinders que se bajaban a bikini. Correcto. Era la novedad. No, no, no. Tenían que ser más suaves. Sí. Durante un tiempo fueron suaves, pero poco a poco, eran más atléticas… Pero ahora si te has fijado. ¡Ahí voy! Chicos, las categorías femeninas siempre han sido… Muy conflictivas. Muy conflictivas. Siempre. Yo, de hecho, intento no meterme ahí. ¿Sabes uno de los grandes problemas que hay? Casi… O sea, una persona no está, por ejemplo… Entre bikini y esto, lo otro… Habría que hacer una categoría para allá, ¿no? te tienes que esperar dos años, hazte un volumen y meterte en body o bajarte y otro, sería algo más lógico al criterio. ¿Cuál es el problema? Que hay un juez central y dentro de la misma federación, dos jueces centrales tienen una disparidad a la hora de puntuar. Luego también, yo soy juez nacional y también en un momento dado es campeonato en concreto y que te encuentres encima de la tarima. O sea, si tú vas a apuntar un campeonato regional y te encuentras unas bikini, cinco bikinis, tirando a fuerte y una muy suave, es complicado. A ver, muchas veces la gente se cree que el tema de puntuar, que si hay esto, lo otro, hay que ponerse en la piel del juez y cuando tú te estás ahí sentado y te salen, por ejemplo, ahora en Memphis, o por ejemplo, por decir, o bikini, te suben a la tarima 15 bikinis, una de cada manera, no es solo a veces que haya un criterio así absoluto, es saber lo que tienes ahí encima, encima de la tarima, en ese momento y en ese campeonato en concreto. Pero creo que debería primar la idea que tú tienes de la bikini que gustas. Y comprende que el mismo juez se puede un poquito liar porque, ostras, ¿qué hacemos aquí? Lo que pasa es que yo creo que hay dos problemas, la genética o estructura que lleve la persona en cualquier categoría y el trabajo que lleve. Hay bikinis con una estructura muy bonita pero con celulitis. Y quizás yo, como si fuera juez, nada más ver celulitis, igual que un culturista, un abdomen súper dilatado, le echas para atrás directamente, había que hacer unos mínimos y esto no se puede. La condición, lo que llamamos la condición. Yo siempre he pensado eso, que siempre encima de una tarima puede haber de todo, estructural, pero un mínimo de condición. Dentro de un marzo. Un mínimo de condición. Chicos, esto me lleva a una nueva pregunta. Vamos al campo masculino. Bueno, hace unos años las competiciones ganaba el más fuerte, el más duro, el más seco. Normalmente era así. ¿Opináis que en este último o estos dos últimos años, incluso partiendo de lo que es el Mister Olimpia de Las Vegas? Hablo de culturismo, ¿eh? Hablo de culturismo. Realmente no depende tanto ya de la condición, sino de tener una estructura. Es decir, si has nacido con esa estructura, tienes posibilidades. Si no has nacido con esa estructura de cintura estrecha, vamos a decir la estructura del negrito, pero lo digo de una forma totalmente... Exactamente. Que nadie se pueda ofender. Pero esa estructura de cintura estrecha, panja, redonda, que quizás no lleva en una supercondición, pero realmente tiene esa estructura. Y sale otro tío con una condición terrible, pero que quizás tiene la cintura un poquito más ancha y realmente queda relegado ya fuera del top. Eso cambiado, yo creo que esto ocurre. Mira, vamos a ver, aquí ves un poquito gráfico. Aquí nos gusta todo. Sí, sí, sí. Aquí hay que matizar un poco. Está claro que el culturismo ha evolucionado y sobre todo en kilos y peso de masa muscular. El otro día Milo Sars se comparaba un Olimpia del año 99 con el de 2019, ¿vale? Entonces estaba Coleman, estaba Kevin Lebron, estaba él, no tiene nada que ver. Me quedo con eso, Limpia. Esa calidad, esa dureza, porque ahí antes una preparación para competir englobaba lo que es la dieta, el pasarlo mal, ¿vale? El quizás abusa un poco más del, o no tanto, del diurético, porque llevas la piel más fina, pero hoy el culturismo, un Olimpia, lo que hablamos de tener masa muscular, se engloba a quién sabe mejor utilizar la insulina exógena. El que mejor sepa utilizar la insulina exógena es el que mayor va a llevar una hipertrofia sarcoplásmica. Punto. Y esta es la pura verdad. Entonces muchas veces el tener que debatir, hostia, Dios, yo no he quedado mejor o me he subido con más peso porque he entrenado más ni he hecho más dietas, sino porque he sabido utilizar perfectamente la cantidad de carbohidratos y la puesta a punto con la insulina para llevar esa hipertrofia sarcoplásmica lleno de agua hasta arriba con la piel fina. Como si se convirtiera en algo, pregunto, ¿eh? Son preguntas que lanzan al aire. En una batalla química de irme a un gimnasio especializado de Kuwait, ahora estoy poniendo... Sí, sí, sí. Y que ahí me transformen o me den esa ayuda en eso, ¿realmente? No, 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 pero es que la pura verdad. Pregunto, pregunto. Es que es una de las diferencias. O sea, has nombrado a Kuwait, ¿no? Esas hipertrofia sarcoplásmica, es decir, que simplemente otra vez... A mí no me gustan esas cosas. Tienen a la insulina de moda y el que mejor sabe manejarla, pues... Mira, ves un atleta de un año a otro con una diferencia tremenda. ¿Ha creado esa atleta, esa hipertrofia sarcomérica con algo secreto? No. Ha empezado a manejar la insulina, ¿vale? A mismo Ronnie Coleman le pasó de no hacer un top, ha salido increíblemente bien cuando empezó a trabajar con Sean Nichol. Sean Nichol y aplicó esos dos días en semana de insulina durante 24 horas. No había otra cosa. Es una pena decir de que ese progreso ha sido únicamente con eso. Entonces, el quedarnos un poco con esas estructuras, con esa condición... No se puede ser tan extrema, pero más condición, más calidad. Es decir, mira, voy a dejar de hacer jalones prono y lo voy a hacer inveso porque me interesa inhibir más el posterior para tener mejor... Eso es el culturismo. Eso se está perdiendo, Raúl. Eso es el culturismo. Porque a veces yo también tengo... Saltando a otro... La gente no sabe apreciar a veces esos detalles para mejorar el físico, pero hay gente que tiene problemas con... El detalle es la farmacología. ¿Cómo saber utilizar la insulina? Exacto. Pero se han perdido esos cambios, por ejemplo, que tú dices, de entrenamiento para mejorar. No, ahora se acude a otro sistema. Cuando yo empecé en profesional, me iba preparando y obviamente yo iba siempre con la ayuda de varios preparadores internacionales, los más conocidos y renombrados hoy en día. Y a medida que iba evolucionando, me daba cuenta de que a nivel farmacológico... O sea, iba sumando a unas cantidades que yo mismo dije, mira, hasta ahí, ¿entiendes? Yo no soy gilipollas, yo ahí no voy a llegar, ¿vale? No voy a llegar porque no me hace falta. Y prácticamente, creo que fue lo más inteligente, pero es que hoy en día prácticamente, cuando yo empezaba en esto, ya utilizar, yo utilizaba 750 miligramos de testosterona a la semana y eso prácticamente para mí era un abuso increíble. Es hoy en día ridículo. Es hoy en día ridículo. A quien no lo hace diario, pero a nivel amateur, ¿eh? Vamos a tener los pies en el suelo. Sí, sí, sí. Le pongo las manos en la cabeza. El problema, la gente que, por ejemplo, un glúteo está estriado, ya está. Si llevas la condición suficiente, se te ve, ¿sabes? El problema está que ya todo eso da igual. O sea, incluso yo recuerdo la gente de antes, vosotros sabéis mejor que soy más mayores, ya las últimas semanas se quitaba casi todo para que nada retuviera, las pasabas putas, te veías enmayado, dejabas de beber el día antes, esto, lo otro, para salir, coño, que se te dan los femorales. Eso sí, sí, sí. Pero es que los limpias de este año no se le dan ni los femorales. No, no, no. Todos echamos de menos las condiciones de un Shao Reign, que quizás Aaron Shao Reign sería pequeño, en la categoría 212, pero con esa piel fina, impresiona. Incluso un Shao Reign, con 5 kilos menos, con esa condición extremista de Shao Reign, Flex Weller, Dorian Yates, es que eso, bueno, Coleman ha sido el único que ha sabido llevar esa condición de masa con esa calidad. Pero eso es lo que al final te lleva las manos en la cabeza. Cómo en cada movimiento se va viendo ese cuerpo sin piel. Sí, sí, sí. Eso es lo que a mí me ha hecho llevarme las manos en la cabeza. A mí hoy en día ningún culturista en el Olimpia me ha hecho llevarme las manos en la cabeza. Ninguno, ninguno. Vamos a tener que ver, digo yo, cómo evoluciona en los próximos años. Todo es muy retroactivo. ¿De quién depende? Porque lo estamos viendo, las mumbas, todo vuelve. Yo creo que la gente se va a cansar de ver esos físicos y volveremos a buscar todo el retroactivo. Yo creo, de hecho, a nivel amateur, no sé si también, se está perdiendo también. Yo estoy acudiendo a muchos campeonatos y la condición no se lleva. A nivel de multitudinio se ha perdido ese factor de morirte al final, pasarlo mal para afinar la piel, todo eso se está perdiendo. Creo yo bajo mi punto de vista. La gente prefiere ver casi ya los Classic Physic de lo limpio, Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, este año he intentado de seguir la categoría de Classic, más que la de culturismo. Lo vemos más cercanos a los físicos con los que nosotros nos hemos... Que realmente, no sé si opináis como yo, si a los de Classic de este año les ponemos el bañador de toda la vida, serían esas categorías de los 90, digo yo, incluso más cincelados que un Bob Paris y caletas de este año. De dos maneras, me tiene un poquito también el dedo en la llaga, que hoy lo tengo yo caliente. Está claro que para ser un culturista de competición, el que quieras aumentar esa masa muscular, obviamente tienes que llevar un superávit calórico, que cuando estés rozando los 90 a los 100 kilos, eso te va a llevar de 5.000 a 6.000 calorías. Esas 5.000 a 6.000 calorías prácticamente se traduce en envejecimiento. Una cantidad de carbohidratos y proteínas que tienes que meter obligatoriamente por cojones. A la vez, para aguantar ese sistema hormonal, prácticamente tienes que utilizar una dosis exógena muy por encima incluso de lo que tú querrías, ¿vale? Por cojones. Y esto, claro, que no todos aguantan. Y eso va quedando un estrés increíble. ¿Qué pasa con una categoría clasificia u otra categoría de menor peso? De que no tienes que tener ese superávit calórico, ese exceso. No tienes que utilizar esas cantidades enormes de fármaco y por lo tanto, ahí estamos viendo cómo prácticamente las categorías de culturismo... Esto me lleva a una pregunta para todos. ¿Creéis que ocurriendo lo que está ocurriendo, el futuro, pregunto, ¿el futuro del culturismo es el clasificio? No, yo no. ¿O se seguirán manteniendo las categorías abiertas por lo que supone ese espectáculo de menor peso? Yo creo que las categorías estas permiten más diversidad. Permiten a gente, a lo mejor, que no tiene la condición de ser un culturista, por falta de estructura, que se adapte a esas categorías y lo disfrute también. O sea, hay físicos que no van a subir a unos pesos excesivos, por supuesto, y son muy bonitos. Y yo creo que, a ver, estas categorías han abierto posibilidades. Hay mucha gente que... 212, Raúl, hay clasificios que yo digo, ¿por qué no están en 212? ¿Por qué no están en 212? Porque, pero creo que, lo que tú has dicho, el riesgo se disminuye y el dance abre más fuerzas. Pero es que incluso a todos, a mí me gusta ver una definición extrema en un clasificio, pero también me gusta ver un estilo exhibición. Y eso es el ProMens. Me da igual que yo quiero ver un Rolly Winkler con 130 kilos, me da igual que tenga la cintura siniestro, eso me divierte. Eso me divierte. No tiene más salida a nivel de marketing, ni de marcas, ni nada. Bueno, a esos niveles sí, ¿no? Pero me gusta también, ¿vale? O sea, no. Por ejemplo, tú lo he nombrado antes, un competidor que se le ha criticado mucho, pero a mí me encanta, Big Ramy. Eso es culturismo, para mí. Si veremos a Big Ramy, veréis a Big Ramy mañana. Pero eso es culturismo. Chicos, Bernardo, tengo dos preguntas para acabar esta mesa. Bueno, mira, un ejemplo que yo voy a poner muy cortito. Esto es como las películas de Los Vengadores. El Capitán América es muy guapete, esto, lo otro, pero al final todo el mundo quiere ver a Julio. Sí, sí, es verdad. Es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. En Las Vegas, el mes pasado, en el Campeonato de Nuestro Lembio, bueno, vosotros habéis estado también, y realmente la gente donde se levantaba y donde estaba... Es cierto, es cierto. Sin duda, es cierto. Eso nos gusta a todos. Si no hay descanso, dura un montón, porque con todas las categorías que hay, dura un montón el evento, y no ponen descanso, la gente se iba al baño, se iba a tomar un café o lo que sea, y se queda a ver la categoría reina. Se iban en el casi, en el físico sobre todo, se iban. Sí, 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 claro, claro, claro. Se iban en el físico sobre todo, pero me he quedado un poco más. Entonces, no, el culturismo profesional no ha muerto, y bueno, va a continuar de una manera o de otra. ¡Gracias! ¡Gracias!